Vamos a información internacional, en este caso de la India, en Bengala un accidente de trenes ha dejado un saldo provisorio de 57 muertos y decenas de heridos. Un tren expreso que se dirigía a Calcuta envistió por detrás a otro que estaba detenido en una estación del distrito de Birbun, a 200 kilómetros al norte de la capital del estado de Bengala Occidental. El impacto fue tan grande que uno de los vagones del tren que estaba detenido fue lanzado por el aire y quedó colgando de un puente sobre las vías. El balance hasta ahora alcanza a los 57 muertos con decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad. Un sobreviviente declaró haber escuchado un tremendo ruido antes de desmayarse. Lo que pasa es que los pasajeros que murieron viajaban en compartimentos sin reserva, por lo que no disponemos ni de sus nombres ni de informaciones esenciales para darla a sus parientes. Por ahora no hay información acerca de cuál fue el motivo de este choque.